Remanufactura Arauco, Planta Valdivia Nuestra planta está ubicada en el kilómetro 781 de la Ruta 5 Sur, Fundo La Piedad, en la comuna de San José de la Mariquina, región de los Ríos. Aquí nos dedicamos a la producción de molduras pintadas y sin pintar, blank de exportación y productos intermedios para el mercado nacional como catstock y blacknudos. Nuestra planta posee una capacidad instalada para procurar un volumen de venta de 72.000 metros cúbicos por año, un 90% se exporta al mercado norteamericano y el 10% restante a Asia y Nueva Zelanda. Todo comienza con la máquina cepilladora, que desde septiembre del año 2013 tiene como objetivo tomar la madera Rau que proviene de Acerradero Arauco, Planta Valdivia, su único proveedor, y la procesa de dos maneras, de forma directa y partiéndolos. Esta máquina produce 8.100 metros cúbicos al mes, en tres turnos. Este RIP cepillado es dirigido directamente a trozado. La línea de trozado está integrada por un escáner con capacidad de consumir 200 metros lineales por minuto y una línea de trozado optimizado compuesta por 5 trazadores optimizadores con capacidad de consumo de 130 metros lineales por minuto. Esta línea consume los RIPs generados por cepillado y los transforma en bloc para alimentar las tres fingers. La línea de trozado tiene una capacidad de producción mensual a tres turnos de 6.500 metros cúbicos. Aquí se producen algunos de los productos intermedios destinados a la venta nacional. Las Finger Joint son tres máquinas que consumen 4.300 metros lineales por hora y producen mensualmente 6.200 metros cúbicos en ocho turnos. Estas máquinas consumen el bloc generado por trozado y lo transforman en una pieza de ancho y largo definido. Estas piezas denominadas Blank serán consumidas por las moldureras. Un porcentaje será despachado a Japón y Estados Unidos. Las máquinas moldureras producen 4.500 metros cúbicos por mes, con una capacidad potencial de 5.200 metros cúbicos mensuales. Estas máquinas consumen el Blank y los transforman en perfiles de terminación para uso interior y exterior en las casas. Un 50% de estas molduras reciben un tratamiento de color con base blanca antes de ser despachadas. Para esto poseemos una línea de pintura con capacidad de 3.200 metros cúbicos por mes de producción. Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 40 de la Ley 16.744 de 1968 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en virtud de lo señalado en nuestra Política de Medio Ambiente, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, nos ocupamos de informar a toda persona que visita nuestras instalaciones de los riesgos a los cuales estará expuesto durante su permanencia, los que podremos evitar al respetar las indicaciones que a continuación señalaremos. Nuestra misión en el área de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional es facilitar los procesos para que la empresa gestione los riesgos y adquiera las mejores prácticas existentes en estas materias y por esta vía hacer que logre y consolide su mejor posición en el mercado en función de las capacidades disponibles en las personas y sus recursos. Para ello trabajamos bajo los estándares de las normas internacionales ISO 9001 y 14001, IOSAS 18001 y la norma chilena CERFOR. Nuestro compromiso como empresa es cumplir con la legislación suscrita en materia de medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional. Cumplir con los requisitos de nuestros clientes. Reducir en forma progresiva y continua los riesgos en seguridad y salud ocupacional mediante el uso de tecnologías disponibles y adecuadas. Prevenir accidentes, enfermedades profesionales y la contaminación ambiental. Capacitar continua y adecuadamente a todos nuestros empleados y empresas de servicios. Difundir estos conceptos y compromisos entre nuestro personal, empresas de servicios y proveedores. Riesgos de accidentes. Como en todo proceso de producción, existen riesgos que deberá tener en cuenta. Evite el contacto con equipos móviles y o energizados. Caídas a mismo o distinto nivel. Exposición a ruidos. Golpes por, con o contra materiales. Proyección de partículas. Y sobre esfuerzo. Respeta las normas de la planta. Al desplazarse por nuestras instalaciones, utilice siempre protector auditivo, lentes de protección visual, zapatos de seguridad y casaca reflectante. Esta última facilita la visibilidad para los operadores de equipos móviles. Transite solo por las zonas demarcadas. La preferencia es siempre para las grúas horquilla. Al subir y bajar escalas, utilice los pasamanos. No se exponga bajo la carga suspendida de una grúa horquilla. Mantenga apagado su teléfono celular. No corra dentro de la planta. Por ningún motivo escuche música o utilice el aire comprimido como limpiador de ropa. Si desea comer, fumar o tomar agua, hágalo solo en los lugares dispuestos para ello. Emergencia. Procedimiento de evacuación. En caso de emergencias, al oír la alarma, mantenga siempre la calma y sobre todo, no corra. Detenga inmediatamente las operaciones y disponga el estado de alerta. Agrúpese con el personal de la máquina más cercana y siga las instrucciones del jefe o líder de evacuación. Salga con calma por la vía de evacuación según se lo indique el líder hacia la zona de seguridad más cercana. Existen dos zonas de seguridad en nuestra planta. Zona de seguridad A, en el estacionamiento de la administración. Y la zona de seguridad B, en la parte posterior de la planta, al costado de la oficina de supervisores. Por ningún motivo se devuelva a buscar algo. Manténgase en la zona de seguridad hasta que su líder de evacuación se lo indique. Respete por favor estas simples indicaciones. Así disminuiremos considerablemente toda probabilidad de accidentes al controlar los riesgos presentes en nuestra actividad industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!